¿Qué es la atmósfera de la mente? Y la mayor queja sea, no tengo suficiente tiempo Quien posee tu tiempo, posee tu mente Posee tu propio tiempo y conocerás tu propia mente Viste, vine, secos La ciudad se tambalea y todos al compás Sin un trago hoy no sigo este zigzag Y la fe en el vaso guía hoy mi caminar Caliste trabri crucificado en la barra de un bar Cantan pajaritos donde amanecí hoy Solo roto y sin un mango puedo estar peor Las madres con sus nenas miran mal con caras feas Pero en papeles y telas no van a esconder su pena Mientras locos y mendigos no pueden encontrar paz Parece que estar borracho y es un buen disfraz Dame un trago y voy Vaciando vasos Solo en este cuerpo para maltratar Dame un trago y voy Vaciando vasos Solo en este cuerpo para Reventar La ciudad es sorda y no te escucha mas Mambeando todos a un ritmo dispar No escucho risas cuando mienten la verdad La función va a comenzar Gemelas y gemelos, viti, vini, circo Bailarinas, asesinas, putas sin esquina Se enamoran de tu plata y se van Hombre, bala, perdidas, hombre, bomba, suicida Cristiano, judío, musulmán Magos en sus sectas, manos altas, curanderas Salud de ver a ventas piramidas Malabaristas de la cena clase media Tan ingenuas con perfumes y fichas pero sin pan Porque todos somos parte de este circo Donde el arte es una cosa que no puedo encontrar Porque todos somos parte de esta rueda Que te parte el alma por querer hacerlo normal Dime un trago y voy vaciando gaso Dime un trago y voy vaciando gaso Dime un trago y voy vaciando gaso Exactamente Somos como prácticamente gemelos Digo, mira lo que es Santa Fe Yo siempre dije voy a terminar mis años ahí Y no quiero terminar, quiero empezar Aunque estemos plagados de humedad Aunque estemos en una capital Que no tenga viñedo que tanto me gusta Me encantaría inyectarme vino Pero bueno, no se puede Aunque estemos en la ciudad del Viti Vini Circus ¡Gracias!